¡Hola Irene! ¡Hola Mireia! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hoy somos tres! ¡Me encanta estar aquí! ¡Qué maravilla! Bueno, para los que no la conozcáis, que dudo que eso pase. No, no, todavía hay mucha gente. Por favor, quiero que haya mucha gente que no me conoce. Ella es Patri y ahora vamos a dar un espacio pequeñito a que tú digas... Atrapada. ¿Quién eres? ¿Quién es Patri? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? No pensaba que venías a esto. Tengo miedo, no venía a esto. Antes de empezar, si no, Mireia y yo es la primera vez que vamos a hacer esto, pero no va a ser la última. Mireia se ocurrió la genial idea de, bueno, pues como a veces es difícil el tema de los audios, no, es difícil, no, que literalmente perseguimos a la gente a veces. Sí, correcto. Sí, entonces dijimos porque... Más de una persona ha sufrido nuestro, ¡corre, audio, no sé qué! Y la gente, ¡ah, no sé qué decir! Exacto. Entonces, Mireia dijo, bueno, ¿y por qué no traemos a gente a invitados interesantes, maravillosos, maravillosas? Para que, bueno, para que hable con nosotras, ya no solo seamos nosotras dos. Y el primer día viene Patri, perende. Chan, chan. Me honra, chicas. Es invitada de honor. Sí. Súper contenta, y más sabiendo que soy la primera, todavía más. Gracias. Yo estoy muy feliz, muy contenta. Me he levantado con una energía de, ¡uh, me voy a la radio con las chicas! Y, bueno, pues me presento. ¿Quién es Patri? Bueno, me llamo Patri Diez. Soy fotógrafa, entre muchas otras cosas, mujer, humana, ser vivo. Y a través de mi proyecto La Perenne utilizo la fotografía para ayudar o acompañar, mejor dicho, a personas a que conecten consigo mismas o con sus propios proyectos. Ahora tengo una línea como muy dedicada al emprendimiento, en el que me permito juntar todas las cosas que me ponen muchísimo, ¿no? Más allá de la fotografía. Tanta expresión. Pues es que además me ponen, tú lo sabes. Sí. Pues un poquito de orden, de organización, ¿no? De mindset, esto, que trabajamos tanto las emprendedoras, que aquí somos tres y sabemos de lo que hablamos. Y ahí estoy, arroba la perenne. Seguirme. Sí. Qué maravilla. Y yo he tenido el placer de estar en los tres proyectos. Mi mejor clienta. Y es una maravilla. Bueno, ya sabes que siempre te recomiendo. Y a partir de aquí, tema. Temón. 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 Generosidad. ¿Qué es? Lo pensaste tú, este tema. Ah, sí, 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 sí. La cuestión es que una mañana de estas, yo desayuno y a veces veo vídeos de estos de fondo, y había un vídeo de Mara Leonso Puch, un cirujano, un neurocirujano que os recomiendo que veáis por YouTube porque tiene vídeos muy interesantes, pues hablaba de la generosidad. Y entonces me salió como un dardo a mí misma, generosidad, como diciendo, bueno, a veces hay cosas que no son generosas, bueno, como que hubo un puntito de dolor. Y dije, uh, qué bueno que lo traigamos a Grises, que lo traigamos y lo desmontemos. Y aquí estamos. Y entonces dijimos, ah, traemos a Patri y lo desmontamos entre las tres. Bueno, esta es un poquito la idea, aunque vengan invitados a partir de ahora, no es en experto o en posición de, sino es una parte más de Grises que se une y da su opinión y forma parte de las charletas. Muchas gracias por quitarme el peso, porque yo además leí en vuestras stories el tema y lo pasé de largo pensando volver en otro momento a contestar, porque, bueno, pues un poco lo que has dicho tú, Irene, ¿no? Como ese puntito de, uy, espera, no sé lo que opino. Ya, exacto. Así que, ¿qué opinas, Patri y la generosidad? Qué difícil, además, vengo que cada vez que me ha pasado el pensamiento, desde que sé que voy a venir, lo he evitado, ¿no? Porque me he permitido, perdonar, me he permitido traer aquí toda mi incertidumbre y toda mi ignorancia sobre el tema. A ver, yo creo que, voy a empezar más allá de qué es, diciendo que yo creo que el punto de dolor es porque nos cuesta, o voy a hablar sobre mí, me cuesta separar lo que es generoso de lo que espera algo a cambio, que al final yo creo que la generosidad, así como muy básico, es dar sin esperar nada a cambio, ¿no? No sé si lo define así la RAE, pero Patri lo define así. Y es correcto. Eso sí. Respuesta correcta. Ahí está el tema, ¿no? Ahí está como el puntito de dolor de siempre doy de forma generosa. De hecho, yo os quiero acompañar, pero espero que me deis luz en el tema. Yo aquí animo a Mireia, que ella siempre tiene su definición apuntadilla por ahí, seguro. No, es justamente lo que ha dicho Patri. Sí, es más amplia, pero es esta la idea, de o dar o compartir algo, que puede ser tiempo, puede ser energía, porque a veces generosidad lo asociamos con dinero o con objetos, ¿no? Pero puedo ser generosa con mi tiempo contigo, por ejemplo. Entonces, o el dar o compartir sin esperar nada a cambio. Qué difícil. Esa es la parte que parece más difícil, ¿no? A mí me parece súper difícil, porque como que siempre... Bueno, de ahí sale un poco, ¿no? De que muchas veces me he sentido o he hecho sentir presionada. Tipo, oye, yo te hice esto o yo pase tiempo contigo. Como que esperas algo a cambio. Entonces, es como, uff, espera. Y yo me he sentido presionada. Y en algún momento de mi vida, es que ya me di cuenta hace muchos años de que yo hacía esto. Y dije, ok, Irene, intenta no hacerlo. Pero seguramente lo sigo haciendo de vez en cuando. Pero yo me he sentido presionada por alguien me ha dado algo. Y eso me refiero a tiempo o tal. Y sentir de que si no devuelvo, me siento mal. Y a lo mejor no es nada que se dice como súper evidente, pero que queda en el aire. ¿Sabes? Bueno, yo creo que es un pensamiento que nos pasa siempre, ¿no? Yo, además, creo que lo tengo muy trabajado. Porque yo, si conocéis el enneagrama, que estoy con nosotros, ya sé que sí, pero quien nos escucha. Yo siempre he sido un dos en ego. Con lo cual, yo me he descubierto a mí misma, entendiendo que muchas veces, a lo largo de mi vida, he querido esperando que me quieran. ¿No? Entonces, claro, a mí esto me ha creado un conflicto muy grande. Porque es como, guau, yo que siempre me he considerado una persona generosa, que, ostras, no lo estaba haciendo desde la esencia de mi persona. Entonces, creo que en el momento que lo hice, que además creo que me lo dijo el enneagrama y fue como hacerlo consciente. Desde entonces sí que es verdad que intento ser más saludable en este tema. No sé si siempre lo consigo, pero creo que me vienen menos pensamientos. Cuando espero algo de alguien, ya no pienso, hostia, pero yo le di ta 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 o estuve aquel día, no sé qué, ¿no? Pero qué difícil, ¿eh? Sí. Creo que se suaviza cuando empiezas a ser más generosa contigo misma. ¡Uh, qué hermoso! Ya sabéis que la perenne siempre hace a la autoestima. Porque adentro, sí, es verdad. Siempre para adentro. Sí, sí, porque es el gran secreto para todo, tías. Así que al final, yo creo que desde que soy más generosa conmigo misma, que obviamente de mí no espero más que mi bienestar, no espero darme nada a cambio por ser generosa conmigo, quizá lo espero menos de los demás y es más fácil. Entonces, ¿creéis que somos generosos con nosotros mismos, con nosotras mismas en este caso? Yo lo trabajo. Yo creo que no, que no nos enseñan a serlo. Es algo que se puede aprender. De lo que has dicho, Patria, hay algo que me parece muy interesante y creo que alguna vez lo hemos hablado, seguro, ¿no? Seguro. Hablamos un montón. No se callan. De que hay como las necesidades detrás a veces. Entonces, claro, el esperar nada a cambio es real, porque puede ser yo lo hago no esperando nada a cambio de ti, pero sí por un refuerzo interior que yo misma me doy, que es, ves, mire, ya te puedes ir a dormir muy bien porque has ayudado a alguien. Esto es un capítulo de Friends. ¿Os acordáis de la Phoebe? Que Jogui le dice exactamente lo que estás tú diciendo ahora. ¿Realmente espero nada a cambio? ¿Lo hago realmente por los demás o por esta necesidad que tengo yo? Bueno, yo quiero obviar que sentirme yo bien es algo a cambio, ¿vale? Quiero eliminarlo de la ecuación porque, evidentemente, cuando yo hago algo por alguien o doy algo a alguien que quiero, obviamente me siento bien porque, bueno, pues no sé si es porque tengo un útero o porque soy un dos o porque soy humana, que a mí me gusta cuidar de mi gente siempre que pueda. Y, y esto lo añade la Patria de ahora, y siempre que no me esté dejando a mí. Claro, yo creo que esta es la clave, ¿no?, de la generosidad, de que creo que hay una línea muy fina entre, creo que cuando echamos en cara es porque cuando damos, damos sin ponernos a nosotras por delante. Entonces, como damos anteponiendo las necesidades de otra persona, exageradamente, porque a veces hacemos cosas que no nos apetecen, pero las hacemos por la otra persona, ¿no? Pero cuando está como, estás chocando con unos límites, ¿no?, tuyos, es cuando luego te sientes que te deben algo. ¿Por qué? Claro, es como ese esfuerzo, ¿no? Yo me lo he quitado de mí, ¿no?, que esto es muy, mamá te quiero, de las madres, de nuestras madres, ¿no?, de la generación de nuestras madres. Que, bueno, claro, es que no les han enseñado educación emocional, entonces al final ellas son conscientes de todo lo que nos dan. Y un poco lo ponen como pretexto a cuando nosotros, como hijos, aunque seamos buenos hijos, no damos todo lo que esperan, ¿no? Porque, claro, yo quiero huir de esa forma de querer. No quiero, ya no es dar, ¿eh? No quiero querer así. Qué difícil, ¿eh? Bueno, es la típica frase después de todo lo que yo he hecho por ti. Sí. Esa. Mamá, mamá. No, no, no. Mamá te quiere. Sí, sí, me voy a hacerlo a mi madre. Pero también se usa muchísimo pareja estas frases, ¿eh? Yo que he hecho todo esto por ti y puedo listarlo así. Sí, Dios mío. Ahora espero que tú. También creo que hay una... Hay un poco de diferencia. Bueno, como siempre, creo que hay como muchos extremos, ¿no? Porque sí que entendemos que en las relaciones se es generoso, pero sí que se espera una reciprocidad. Significa que si yo un día hago un café contigo porque estás mal, espero que siga. No lo voy a hacer esperando que algún día tú hagas el café por mí. Pero si a lo mejor tú nunca estás disponible para mí, yo a lo mejor ya no me apetece ser generoso contigo, ¿no? Claro, pero entonces le damos la vuelta. Claro, este es mi trabajo actual, ¿eh? A lo mejor por eso también lo veo tan claro. Dale, caña, Patrick. Soy yo la que tiene que decidir si a pesar de que tú no me lo des, yo lo quiero seguir dándolo. Y eso es ser generosa conmigo. Es decir, si a mí me siguen haciendo hacerte el café, levantarme por la mañana antes que tú y hacerte el café, a sabiendas de que me gustaría que lo hicieras, pero que de ti no sale, tengo dos opciones. Me aguanto y decido si lo hago o no, lo digo. Y decido si lo sigo haciendo o no, en función de la respuesta también. Entonces creo que eso me vuelve a hacer generosa conmigo misma. Es muy difícil, ¿eh? Aquí lo digo a modo teoría, evidentemente por mi cabeza, joder, tío, ya podría haber tenido un detallito, ¿no? Claro, esa es la idea, ¿eh? Me refería cuando el refuerzo es como exterior, es porque a veces esperamos una reciprocidad. Y a veces, aunque no hagamos las cosas esperando algo concreto, no hay un beneficio directo, si podemos esperar que si yo hago esto por ti, tú algún día hagas algo por mí. Es esta la idea. No porque yo lo necesite, ni porque yo no soy generosa conmigo, sino porque a veces en las relaciones hay la reciprocidad, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Lo típico, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Y cuando a veces sientes que es mucho solo por mí, pues es cuando dices, pues a lo mejor ya no me apetece. He sentido que mi generosidad te ha sido como abusada, has tirado demasiado. Pero al final es tú la que lo da, con lo cual volvemos a que tengo que poner yo mis propios límites. Es muy difícil, tías, porque al final quieres. Claro, quieres. Estás deseando, claro, que la otra persona también lo haga. Pero aquí yo creo que también hay un gran aprendizaje en la gente con la que te vas encontrando, porque nos pasa que tenéis, ahora ya no pareja, amigas que muchas veces habéis pensado, bueno, es que ella es así, ¿no? Yo qué sé, pues por ejemplo, yo soy muy tocona y muy cariñosona. Y tengo amigas, pues que no lo son tanto. Y bueno, y si hay mucha confianza, pues al final le digo, me lo paso por el mindingui y te abrazo igual porque yo, porque a mí me gusta, ya me lo puede aceptar o no, o podemos hablarlo o no. Pero a lo largo de mi vida creo que como me he ido encontrando con tanta gente, hay gente con la que he podido, me he permitido seguir una relación a pesar de que esa persona no tenga aquello que a mí me gustaría que tuviera, o se ha ido distanciando, a lo mejor no por cosas tan banales, pero se ha ido distanciando porque yo pensaba que yo estaba siendo más generosa que esa persona. Aquí la cuestión es la dificultad que tiene aceptar eso, porque es te quiero o que formas parte a nivel familiar, del núcleo familiar, cómo gestiono esto cuando eres mi familiar directo, que no un, porque, bueno, yo voy a diferenciar quizás de amigos que los podemos elegir, hay familiares que no, es más difícil. Todos, de hecho. Y, claro, entonces es como, ¿cómo lo gestiono esto? ¿Tenéis alguna varita mágica? Es que yo te voy a ver el directo. Me ha robado el boli, no tengo varita mágica. ¿Dónde está la varita mágica de Miriam? Hostia, qué difícil, porque yo intento hacer mucho esta teoría, pero a veces es frustrante. Bueno, además la familia que saca lo mejor y lo peor de nosotros, precisamente por esto, ¿no? Porque tú sabes que los vas a seguir queriendo, por norma general, ¿no? En una familia normal y corriente, y ya hablo de los más allegados, ¿eh? Papá, mamá, hermanos, cuñados, la gente más cercana. Dificilísimo. Tal vez sea un equilibrio. Soy generoso con los demás, soy generoso conmigo, en tanto que con los demás o conmigo no entran en cruce. Puedo ser generoso contigo y eso no implica que mis principios queden pisados, o que yo no me sienta repricidad, o yo no me sienta mal, porque a la vez estoy generoso conmigo. Es como un equilibrio, y aparte creo como que es flexible. Hay momentos que, por ejemplo, que un familiar enferma, tú te puedes encontrar siendo más generoso, por ejemplo. O hay épocas en las que tú estás emprendiendo y la vida a veces se hace muy difícil. Decides priorizarte y ser más generoso contigo, ¿no? Yo creo que a lo mejor esto también puede ir variando. Me gusta lo del equilibrio. Y que además es bonito esto que has dicho, de que es importante que una generosidad contigo mismo no es egoísmo. Que priorices ahora, en esta época de mi vida, no un día, en esta época de mi vida voy a ser generoso conmigo. De hecho, creo que siempre deberíamos serlo. Sí, pero a veces como que, bueno, me siento bien, estoy bien, pues no me importa eso, pues dar más generosidad al externo y no tanto al interno. O... Yo es que si hago eso, tías, me pierdo. ¿Sí? Creo que sí, ¿eh? No sé ponerlo ahora en un ejemplo. Pero creo que siempre que... Por eso me ha gustado tanto lo que decía Mireia, el equilibrio. Siempre tengo que tener como una lucecita encendida de, ¡Ey, Patri! Cuidado. Pero porque a lo mejor... No hablo ahora de una enfermedad, ¿eh? Evidentemente son casos extremos. Hablo de una relación, ¿no? De empezar, por ejemplo, una relación sentimental. Yo ahí tengo que tener mi pilotito encendido de, ¡Ey, tú sigues estando aquí! ¿Te acuerdas? Seguro, ¿eh? No te olvides, ¿no? No te olvides. ¡Dindón! Porque los cuidadores es lo que tenemos. Ay, los dos es. Que cuidamos a todo el mundo y a veces es como, ¿qué? Un momento, pues, por favor. Y además... Nos salta enseguida, porque nuestra naturaleza no consciente es, no te preocupes, sí, soy generoso, yo te cuido, yo me encargo, yo te priorizo, yo todo, claro. Entonces nosotros quedamos en la lista de las listas de abajo. Entonces supongo que, sobre todo, nuestro trabajo consiste en, vale, vale, pero ¿y tú? Vale, vale, pero ¿y tú? Claro. Después tienes este pilotito constante. Claro, porque además siempre acaba coincidiendo con un desastre. ¿Qué desastre? Mío propio. No me encuentro, no estoy bien. ¿Qué me pasa? ¿Por qué soy infeliz? Si todo va bien. Y de golpe te pones a mirar para adentro y dices, vale, ok, pues no sé, hace tres meses que no me siento conmigo misma a meditar. Lo voy a llevar a lo más físico, ¿eh? Que no me hago un automimo. Sí. Que no me preparo un plato bonito de comida. Que no salgo a correr. Que lo que cada uno necesite y cada una necesite para querer. Un automimo. Sí. Bueno, porque también yo creo que a nivel social, cuando a veces hacemos estos actos y los priorizamos a nosotros o somos generosas con nosotras, muchas veces el entorno no lo vive bien o incluso hay cuchillos tipo, oye, no, 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 bueno, qué difícil es decir el no. Sobre todo cuando siempre has dicho que sí. ¿Dónde está el vocabulario? No, no sé si lo tengo yo. Voy a buscar. ¿Se pueden juntar? ¿O? Es muy difícil, ¿verdad? Tú dices no y de repente la gente no entiende nada. No porque me estoy priorizando a mí, porque estoy intentando ser generosa conmigo. Esto lo escribí ayer en la newsletter de La Perenne y es una frase que leí en algún libro de los 20.000 millones de crecimiento personal que me he leído. Es como los únicos que no se van a alegrar de tu cambio son los que se están aprovechando de cómo eras antes. Entonces, un poco es eso. Si yo de repente siempre he sido un dos en ego y me he pasado la vida andando para afuera y olvidándome de mí misma, cuando yo me doy cuenta, lo hago consciente y decido cambiar, la persona que no se va a quedar en mi vida es la que se aprovechaba de que yo siempre cuidara de ella o de él. Claro, aquí está la cuestión que es, o sea, esto es teoría, chicos, o sea, no es tan fácil. Pero la cuestión es que miras la situación y dices, bueno, yo voy a intentar poner el límite. Si no lo aceptas, a ver cómo lo gestionamos, cómo nos seguimos relacionando y si no, qué difícil, pero... Ah, no. ¿Ves? Yo ahí ya he perdido un poco. Sí. Obviamente hay duelos y he pasado muchos, sobre todo a nivel de amigos y amigas, porque, bueno, porque tú tienes amigos y amigas que son de otra época y de otra Irene. O sea, quiero decir, no son los duelos de ahora. Pero ahora hay una, como mínimo a nivel teórico, hay una tranquilidad en mí de que el que no le guste mi cambio es que ni me aporta ni le aporto. Entonces, chao, muy buena. Si tengo que pasar un duelo, lo pasaré. Pero es que yo me he prometido no volverme a perder a mí misma por otra persona. Esto me ha pasado sobre todo en relaciones sentimentales, en el... Tengo que decir, a ver, si en la que estoy ahora no quiero perderme, voy a decir en el 99% de las relaciones que he tenido y me niego a hacerlo. Entonces, ¿es doloroso? Pues, hostia, depende de quién sea así, sobre todo si es una relación sentimental o un amigo de mucho tiempo. Pero es ser generoso y ser generosa, elegirme a mí, tías. Pero... Dale, dale. Suelta, suelta. Estoy mich-mich de acuerdo, te soy muy sincera. Lo entiendo, lo entiendo. Pero porque yo soy muy mich-mich. O sea, tú... ¿Es gris? Sí, sí, me sabe mal, pero estoy como de acuerdo. No, 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 no te sepa mal, me gusta. Porque yo soy como... Le pone. O sea, estoy de acuerdo, creo que tiene que ser muy flexible. Es decir, puedo escogerte a ti hoy y mañana a mí. Y para mí no tiene que significar perderme. Porque creo que si estoy en mí, puedo poder ceder y ser generoso contigo y que no implique perderme. Eso es a muy largo recorrido y con las cosas como muy cuadra. O sea, como muy en orden, ¿no? Pero para mí, un día priorizarte o elegirte no tiene por qué ser perderme en ese sentido, ¿no? O ser generoso contigo y a lo mejor olvidarme de mí un día, si luego al día siguiente puedo volver, no pasa nada. Sí, totalmente de acuerdo. No es lo mismo. O sea, hablo de cuando alguien no acepta tu cambio, no que alguien sobrepase los límites de la generosidad. Porque entonces sí que creo y estoy totalmente de acuerdo. Y creo que un poco la vida es así, ¿no? Porque yo no puedo ir... O sea, yo sé que esta coraza suena muy la patria y no quiere a nadie. Y es totalmente mentira. La patria sigue siendo un dos. Me lo repito el enneagrama cada equis tiempo para verlo. Que yo sigo siendo cuidadora y me gusta. Hablo de la gente que no acepta tu cambio. O que viene como a intentarte convencer de que era mejor la patria que era antes. O sea, ahí ya quizá me ha salido un poco de la generosidad. Pero, ¿y si es necesidad de los dos? Del que cuida y del cuidador, por ejemplo. Es decir... ¿Cómo pones un ejemplo? O sea, claro, yo no lo sé en términos de enneagrama, por ejemplo. No, no, yo tampoco domino demasiado. Yo sé que en mis... Como yo conozco es, imagínate, dos personas forman un sistema. ¿Vale? Es una relación. ¿Vale? Esa persona... Yo no usaría, por ejemplo, los términos de aprovechar. Sí que es verdad que al ser cuidado tiene unos beneficios y tiene unos perjuicios, que es no aprende a cuidarse. Y tiene los beneficios de que es cuidado. Pero para ti también hay unos beneficios, porque mientras le cuidas a él, por ejemplo, no te cuidas a ti. Y hay unos perjuicios que es que no te has cuidado. Entonces, en esa situación, los dos lados tienen una parte de beneficio, porque es la relación que se ha establecido como el engranaje. ¿Me explico? Sí, 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 como las bases que has puesto. Y en el fondo, para ti también podría decirse que te has aprovechado, porque es tu propia necesidad de cuidar a los demás lo que se tendría que revisar. Porque a veces los cuidadores nos dedicamos a cuidar, y lo digo por mí, ¿eh? Cuidamos porque no nos sabemos cuidar y hemos tenido que aprender. Y es como un mecanismo de defensa, tipo, uy, como no sé qué tengo que hacer con mi vida, voy a cuidar de los demás, y mientras mi energía está ahí, no está en mí. Claro, claro. Entonces, es como un aprovechamiento mutuo, ¿sabes? Es como... ¿Me he explicado mejor ahora? Sí, 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 pero es que así es como yo entiendo una relación. Sí, 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 claro. Por eso no... Claro, y no, no, y en esto estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir, yo en una relación, yo contigo, ya no con mi pareja, contigo, yo establezco esta relación. Y de hecho, si en algún momento yo veo que siento que tú te aprovechas, aunque no tuviese esa palabra, pero no se me ocurre como otra, te lo diré porque te quiero y porque tu amistad me interesa, me importa, no, por Dios, me importa. Te puede interesar también, se puede todo. Bueno, sí, pero en este momento en la vida me importa nuestra vista. Entonces, yo te lo voy a decir para llegar a ese acuerdo. Yo hablo, o sea, de algo como mucho más nazi. También es verdad, perdón por lo de nazi, es horrible esa palabra, pero como mucho más extremista. También es verdad que yo paso por el proceso de que por primera vez, este mes cumplo 38 años, por primera vez en mi vida me quiero a mí. Entonces, yo supongo que hay como en todo, no es como cuando me voy a meter en un chaleco de once varas, como se diga, pero es como un poco cuando dicen, como por ejemplo el tema de las feminazis, que es esta palabra tan horrible. Es que yo creo que cuando nosotros empezamos a defender algo, hay un momento en el que creamos un escudo o un muro para que nadie nos lo eche abajo. Y quizás que yo estoy en ese momento. A lo mejor en el momento que yo detrás de ese muro me empiece a sentir fuerte y diga, oye, ya no necesito el muro para defenderme, pueda llegar a un acuerdo. Pero hoy por hoy, la única manera que tengo de salir de ese dos ultra cuidador, porque no se quiere a sí misma y porque lo único que busco es el amor obligado de la gente que hay en mi entorno. No me interesa si tú ahora mismo no me quieres entender. También, igual que he dicho que he dejado muchas personas por el camino, algunas amistades por el camino, también tengo que decir que con algunas otras nos hemos vuelto a reencontrar desde otro lugar. Y eso también me parece muy generoso porque es como, vale, en este momento no nos entendemos porque yo tengo un ideal de vida y tú tienes otro y no sabemos hablarlo. No encontramos el equilibrio y como que estamos chocando todo el día, vale, ok, ahora lo tengo que dejar aquí, esto por mí o por otra persona o por las dos personas. Y nos encontramos al cabo de un tiempo y es como, ey, yo ahora lo entiendo. Es que, joder, en aquel momento no podía enfrentarme con tu opinión. Y eso también es bonito y generoso. Un momento. Para no llevarlo tan al límite. Voy a recoger esto. Qué maravilla. Gracias, Patri, porque habrá tanta gente que quiere hacer un cambio y va al extremo, porque yo lo he vivido esto, eh. Vas al extremo porque no sabes hacerlo de otra manera. Y cuánta gente habrá ahora creando ese muro y sintiéndose mal por crear ese muro porque no se hace de otra manera. Gracias por verbalizarlo porque es... Vamos a normalizar los muros, ¿vale? A ratitos. Al final creo que el que te entiende está detrás del muro esperando, porque lo ve. Yo tengo amigos, sobre todo en el emprendimiento, tengo un amigo, mi amigo Alberto, Alberto te mando un besito, que recuerdo que cuando ya más o menos tenía el proyecto me dijo, joder, Patri, menos mal. Parece que estaba loca perdida, dando tumbos. Claro, para mí era un proceso muy duro. No tuvimos una relación muy estrecha durante ese tiempo, somos amigos de toda la vida, porque yo estaba construyendo mi muro. Porque yo sabía que él tenía otra forma de ver la vida y no quise escucharlo, porque me lo puse fácil y me fui a la gente que estaba emprendiendo. Pero cuando mi muro cayó porque yo ya me sentía fuerte como emprendedora, mi amigo estaba detrás. Y es muy bonito, al final es como... Y me lo dijo, ¿no? Le di la oportunidad de decirme, tía, los últimos años ha aparecido un azumbado de la cabeza a mis ojos. Bueno, esto también es generosidad, ¿no? El aceptar que a veces no puedes dar, el aceptar que a veces no puedes recibir y no puedes dar o no te pueden dar, ¿no? Es como, ok. Esto todo es teoría, ¿eh, chicos? Los que nos están escuchando, que nos estoy viendo, sé que diréis, un momento, ¿y esto cómo lo hago? Pues nos llamáis y sacamos la varita mágica que no tenemos. No tenemos. Estamos sufriendo, pasándolo mal, yendo a terapia, ¿no? O sea, un poco así se hace. Aprendiendo, ¿no? Uy, perdón, me he dado el micrófono, es que yo soy nueva. Sí, es muy difícil. Y para esto os voy a decir varias frases que he cogido. ¿Tú quieres añadir algo? ¿Tú tenías cosas? No, la cosa es que estaba pensando... Sí. Y es que creo que esa es la diferencia que hay con altruismo, por ejemplo. Qué difícil. Porque el altruismo sí es necesidad de los demás por encima de las mías. En cambio, generosidad es yo te doy sin esperar nada, cambio. Y el altruismo... A ver, ¿vuelve? ¿Me ha gustado? O sea, es lo que estaba pensando, digo, pues que estaba pensando en la generosidad. No tiene por qué ser priorizar, a veces. No tiene por qué ser o te priorizo a ti o me priorizo a mí. Es verdad. La generosidad es yo te doy porque quiero darte. Es que creo que el mensaje de la generosidad... Porque me sale darte. Sí, porque comparto esto contigo, porque tomo un café contigo, porque te presto dinero, porque no sé qué, por lo que sea. Yo te doy y comparto. Y espero que no haya nada a cambio. Luego hay otros, como otras capas, que debe ser tipo el altruismo, que es si yo gano X dinero, invierto tanto o no tanto dinero. Porque están tus necesidades por encima, ¿no? Me cuesta pensar en que si somos generosos con los demás no lo somos con nosotros. Yo siempre soy como... Supongo que es como... Debería... A lo mejor ser generoso con los demás también puede ser lo conmigo y al revés. O sea, que si eres generosa, eres generosa con todo. A lo mejor no tiene por qué ser... Porque aparte lo... Entiendo que a lo mejor es más esta idea romántica de la virtud del ser humano, que es el ser generoso. Pero a lo mejor ser generoso conmigo... Por ejemplo, ayer Irene estaba un poco mal. Muy mal, puedes decirlo. Vale. Estaba un poco mal y evidentemente yo me quería ir a dormir. ¿No es qué? Pero me quedé un rato con ella. Fui generosa. Pero porque a la vez también lo soy conmigo. Porque para mí, ser generosa conmigo es cuidar mis relaciones. No tiene por qué ser... Sí, por supuesto. O tú o yo. O sea, me explico. No, no. Yo no estoy de acuerdo. Que sí que hay momentos en los que dices, mira, mi energía es limitada y mi tiempo es limitado. Y lo siento, tengo que priorizar, ¿no? Pero a lo mejor, supongo que siendo yo un dos, para mí ser generosa conmigo también es poder hacer esto. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Es algo que se ha visto cuando tú das, hay una parte de sensación. Cuando tú das desde este punto de, ok, yo sé que ahora mismo me apetece ir a dormir. Aparte, yo agradecí mucho porque pensé, es que es muy tarde. Es que además le dije, bueno, me voy. Y luego pensé, no, no, mire yo un momento. No hubiera pasado nada, pero sí que es verdad que yo vi que me pusiste a mí por delante. Y es algo que se agradece muy mucho. Pero sí que creo que cuando a veces damos, en un principio normalmente es como intrínseco, te sientes bien. Siempre y cuando no partas tus valores, tus límites extremos, ¿no? Cuando estamos hablando de cosas extremas. Es que a lo mejor, más que pensar, tal vez, ¿eh? Así, encima de la mesa. Más que pensar en a quién estoy priorizando es por qué estoy dando. O por qué estoy compartiendo. Por si hay una necesidad de querer ser querido, que yo estoy... Hola, también lo he hecho, reconocimiento, que alguien me mire. Todo el mundo un poco, ¿no? Claro. En algún momento. Sí, entonces, a lo mejor más que o tú o yo es, vale, si yo estoy dando en este momento dado, ¿cuál es mi necesidad? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo? Porque quiero algo a cambio, porque... Humus. Eso siempre, por favor. Perdón. Quiero algo a cambio. Están sabiendo las cosas de casa. Pues mi propia... Sí, el humus, todo el mundo sabe que tenemos humus para compartir. Sí. O lo estoy haciendo porque necesito hacerlo, porque así tengo las relaciones que quiero. Entonces, vamos a pensar, cuando damos, cuando compartimos nuestro tiempo, nuestra energía, objetos, algo concreto, ¿por qué lo estamos haciendo, no? ¿Por qué cosas daríamos y seríamos generosos? ¿Y por qué cosas no? Porque además no somos generosos con todo. No. Porque yo puede ser que, por ejemplo, no me cueste invitarte a un café, pero a lo mejor te invito al café, pero tengo 15 minutos, ¿vale? Porque luego me tengo que ir. Bueno, pues ya es un mix-mitch de los tuyos. Y que está bien. Es que es el equilibrio de esta mujer. Me encanta. ¿En grises? Sí, grises se construye. Se puede llamar equilibrios también. Me gusta. Pregúntame luego en privado cómo es mi vida. Bueno, como todas. No, hay que decir que esto es a nivel... Que estaba bromeando. Que esto es a nivel teórico. Pero me gusta porque además creo que quizás que hay un trabajo previo en las relaciones que a veces no se olvida hacer, sobre todo en las que no son sentimentales cuando eres más adulta, porque cuando eres pequeña tampoco lo haces. Que es tener las bases. Al final, por supuesto, quedas y recibes sin que se complemente ese dar con ese recibir, ¿no? En una relación. A lo mejor si tú tienes las bases, las tuyas propias, of course, por encima de todo. Y luego, una relación es así. Sobre todo una relación sentimental es, vale, que yo tengo estas bases. ¿Y las tuyas cuáles son? Venga, vamos a ver cómo encajan. Vamos a hacer acuerdos. Bueno, pues... Vamos a negociar. Fíjate, suena un poco frío, pero yo creo que si lo hacemos, yo además soy de las de sentarse a hablar y, bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. Comunicación. Vamos a sacar el papel. Entonces ahí ya... Perdón, sí, ya acabo. Entonces ahí ya no tienes que prestarle tanta atención a eso. Más que vez en cuando hacerte tú un chequeo interno y decir, vale, está todo equilibrado, vale, ok, sigo. Porque si no pienso yo, que lo pienso todo tanto, Mireia. Si encima tengo que ir pensando, ¿por qué he dado? ¿Cómo lo he hecho? ¿Sabes? Aquí una de las cosas que me ha gustado mucho es, hay a veces que damos una parte, no damos otra. Está todo bien. O sea, a veces yo no puedo dar mi tiempo, pero sí mi dinero. Y que está bien, que si das una... Que está bien, que es como la clave, ¿no? Que está bien si puedes dar una cosa y no puedes dar otra. Y está bien si algún día no puedes dar, que es una de las claves. Y si algún día das más y luego dices, me he olvidado de mí misma, no pasa nada. Al final esto es un aprendizaje. Lo que sí que es verdad que una de las cosas que quería sacar antes de, es que ya vos me llevará hablando, ¿eh? No, sí, cómo nos va, ¿eh? Una de las cosas que quería decir, que quizás el por qué a mí me pinchó tanto, es, está bien también, o sea, tú te consideras como alguien generoso, pero alguien generoso también puede no ser generoso. Y esto es importante, que no pase nada. Claro, claro. Y qué bonito también saberlo trabajar desde el otro lado. Quiero decir, mira, mi amiga Irene hoy estaba para ella porque se necesitaba ella más que lo que lo he escrito yo. O ya no para ella, es como... Y respetarlo esto, ¿eh? Sí, hombre, claro. Es que eso es amor, ¿eh? Y respetarlo. Incluso eso, a lo mejor no es que esté para mí, es que no sé hoy ser generosa contigo o con Pepita. Es como, hoy no sé qué me pasa, no lo sé y no lo soy, no puedo serlo. Y que esté bien también. Porque fue una de las cosas que a mí me pinchó, ¿eh? La generosidad es como esa presión de tienes que ser generoso. Porque es algo que a nivel social, ¿no? Lo hablamos. A nivel social hay mucha presión de que es una virtud. Sobre todo en una mujer. Sí. Dejarme añadir. Sí, sí, es verdad. Es casi obligado ser generosa y cuidadora. Y desde la sociedad europea en la que estamos. Sí, también. Cuántas personas se van a hacer, depende de cómo, ciertas ayudas a ciertos países y no sabes exactamente qué significa o cuánto está ayudando realmente a ese país. Qué aporte tienen, ¿verdad? De hecho, una de las cosas... Pero queda muy bien, ¿no? Quieres decir, luego contar que has estado haciendo eso y luego si profundizas... Y luego, por ejemplo, ir a un orfanato, qué bien le hace a los niños cada mes tener personas diferentes. Tal vez. Grises cambia la perspectiva, ¿eh? Y te abre como más la mente. ¿Desmontando la realidad? Sí, qué maravilla. De hecho, una de las frases que encontré es de Aristóteles, claro, algo ya muy antiguo. De todas las variedades de virtud, la generosidad es la más estimada. Momento, qué presión. O sea, estoy de acuerdo que... Vivir para los demás, pues esto es la base de la religión. Sí, 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 sí. Católica y muchas. Claro, pero aquí vemos un poco a lo que decía ella de cómo vemos generosidad. Claro. Claro, si vemos generosidad desde ese punto de vista, o sea, crucefica y palante. Claro, aquí está la cuestión... Y tomo todos mis organitos, casi. Claro, que te lo plantees. Todo es tuyo, ¿no? Que te lo plantees, que hasta qué punto valoras la generosidad, hasta qué punto te presionas en ser generoso y hasta qué punto eres generoso contigo. Es una de las cosas que... Ha sido una muy buena síntesis amiga, ¿eh? ¿Verdad que sí? Yo creo que es quererse para querer. Sí, correcto. Y que sea todo sano y equilibrado. Y de hecho, he traído una frase hater, tú ya sabes cuál es. No me acuerdo. Sí. Jack Sparrow dice, arrasa con lo que veas, generoso no seas. ¿Qué pensáis de esta frase? Yo creo que a veces, cuando no existe la reciprocidad o damos mucho y no recibimos a cambio, se pueden generar estos muros, que ha comentado Patri, pero unos muros llevados muy al extremo, a lo mejor sí puede ser egoísmo, muy al extremo. Y sin valorar, por ejemplo, las consecuencias de los demás o no valorar el efecto que tienen los demás en mis acciones, ¿no? Cómo a ellos les repercutirá, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a un punto en el que crees que no han sido generosos contigo, dices, sí, y ahora yo voy a ser una cosa que sea buena y la otra tonta, a lo mejor, ¿no? Claro, pero eso ya es empado, ¿no? Voy a arrasar con todo. Claro, claro. No, claro. Por eso digo, llevado al extremo, muro muy rígido. Nada al extremo. No quiero saber nada. Pero son fases. Y eso es dolor a veces, ¿eh? Yo creo que lo bueno es tener siempre como la conciencia activa para que no se lleve al extremo. Pero perdón, con todo, ¿eh? Jack Sparrow no sé si tiene conciencia. Claro, entonces a mí me ha chirriado porque conociendo a Jack Sparrow, a nivel que lo conozco, es como, claro, no estoy de acuerdo. Quiero decir, yo mantengo y lo quiero mantener por ahora durante un tiempo porque lo necesito, que yo voy por delante y espero que sea así toda la vida por delante. Pero sí que es verdad que esta forma, tanta gente de comentarlo, que Mireia me la intenta desmontar un poquito y a mi mente es como, le gusta, pero entiendo que yo todavía necesito esto, no es arrasar con todo. Pero esa generosidad, aceptar que yo ahora entiendo lo que me está diciendo Mireia, pero no sé cómo... Bueno, no, es que ahora mismo como que no es el camino llegar a ese intermedio. Porque como he estado en un extremo, que era el de dar sin, ¿no? Los ojos vendados así, todo tuyo, todo tuyo. Yo he quedado hoy, mi casa es tuya, todo es tuyo. Y ahora me he pasado al otro extremo, claro, es imposible, yo necesito un tiempo de adaptación aquí, ¿no? Y coger esa fuerza que me permita tirar el muro y decir, yo sigo siendo la que se cuida a sí misma, pero ya no tengo tantos problemas para dar. Ya no me paro a pensar, que es lo que te decía antes, ¿no? Ya no me paro a pensar, ¿por qué estoy dando? ¿Lo estoy haciendo porque quiero, porque quiere a otra persona? Y ya para acabar, esta parte, pregunta, debate. ¿Qué pasa? ¿Más? Sí, última, última, última. ¿Qué pasa? Es que ya esto lo enfoca hacia la canción, que en mi mente está todo preparada. Esa es la pregunta que tienen que recordarte. Está todo, ¿eh? ¿Qué pasa si en algún momento de mi vida siento, arrasa con lo que veas, Irene, porque generosa no seas? ¿Qué pasa si siento esto? Buah, hay muchos matices ahí. Ya sé qué canción es. Sí, ya lo sé. Arrasando con la vida. No, no, no. ¿No? No, nos va a sorprender, nos va a sorprender. Hay muchos matices. O sea, quiero decir, yo no voy a pedir perdón si en algún momento, por salvarme a mí, voy a arrasar un poco con alguien. De hecho, estoy segura que lo he hecho en algún momento y no voy a pedir perdón. Quizá lo justifique si la persona, hablamos entre personas, si la persona es importante. Bueno, sí, es que esto solo puede pasar con alguien importante, porque si no, ni te paras a pensarlo, ¿no? Pues sí que quizá lo voy a justificar en algún momento. Pero, pero así como no me sale, o sea, sigo siendo un dos. No me sale ser ultra egoísta. Os la alba la pregunta, pero yo no tengo respuesta, que lo sepáis. Pues ahora va para ti, ¿eh? Esto vuelve. No, porque pondré la canción. ¿Qué dice Mireia? Sí, el silencio. Es que yo creo que todas las acciones tienen consecuencias. Y si tú decides arrasar con la vida, o arrasar, está bien, pero a lo mejor tienes que asumir las consecuencias posteriores. Yo a lo mejor perdón sí que pediría. Tipo, y me ha pasado, una vez que Irene y yo no nos entendimos, derrapé. Yo le dije, Irene, he derrapado. Y al día siguiente le dije, lo siento, estoy en un momento de mi vida, aquí estas cosas me activan. Pero eso es una justificación. Está bien. Pero le pedí perdón porque no fui buena con ella. O le dije algo malo. Entonces, yo si pido perdón es porque si yo no puedo gestionar mis cosas, he derrapado o he arrasado, como persona de mi alrededor, te pido disculpas por si te he hecho daño. Porque al final tú no tienes a lo mejor por qué pagar, que yo estoy haciendo lo que puedo. Entonces, todos podemos derrapar, claro, en la vida. Y no solo siendo generosos. Y a veces nos encontraremos momentos en los que arrasaremos y le pisaremos al lado y diremos, si creo en que, pues nos lo podemos permitir y que no pasa nada, si creo que entonces tenemos que ser responsables con las repercusiones de nuestro entorno, que es, oye, que me he liado, te invito a unas galletas, ¿vale? Te las hago. No, eso es que en nuestro horno no va muy bien. No, vale, vale, bueno, te las puse a hacer en mi casa. Pero, bueno, te compro unas galletas, me pasé un poco ayer, me perdonas y le explico por qué ha pasado. Tú te lo llevas al derrapaje. Yo me lo llevo al, necesito el cambio. En mi caso era... Claro, es diferente. Cada uno, chicas, qué bonito es esto porque cada una se lo lleva a su momento, ¿no? O a su experiencia. Claro, yo no pienso en el arrasar, obviamente. No, pero siempre que estás en un cambio y mueves ficha, conlleva este tipo de movimientos o un derrape o un arrasar. Porque al final lo que estás haciendo es movimientos y estás cambiando. Y a veces, cuando estás aprendiendo a hacer cosas diferentes, es como un ensayo y error. Y puede ser que... No, te mueves diferente. Porque al final yo lo que estaba intentando era ponerle como un límite a Irene. Pero como no sabía, se lo puse más fuerte de lo que tomaba. Pero que era un límite contigo misma. O sea, al final es ese tema. Pero la idea era... Bueno, pero suele ser así, ¿no? O sea, me refiero que es como un ensayo y error. Entonces, a veces, cuando estás... Hay algo que tú no sabes hacer y lo estás intentando poner como en tu biblioteca de actitudes o de acciones. Puede ser que alguno se te vaya de manos. Claro, no, no, claro. Pero yo no lo veo desde ahí, evidentemente. Pero si tengo que arrasar para ser quien quiero ser... ¿Y si no hace falta que arrases para ser quien quieres ser? Si no hace falta, mejor. Será más fácil, Mireia. Claro que sí. Es como una actitud de lucha. Me apunto siempre. Me apunto siempre. De hecho, se plantea la frase porque... Me estoy mirellinizando, tía. Te lo digo cada día. ¿Por qué está tan fea la palabra arrasar? Si lo hacemos todos en algún momento. ¿Y por qué está tan bonita la palabra generosidad? Entonces, es como... Bueno, yo aquí para ir cerrando porque se nos va el tiempo... ¿No podemos hacer dos programas? Ocho. Eso, como que los que nos estáis oyendo por radio, en YouTube... Y también escribiendo. Tenemos el Instagram. Bienvenidos a Grise. Si no estáis de acuerdo con alguna de las tres. O si estáis de acuerdo. Súper. Opinarnos, hacernos audios, lo que sea. Pero es un poco, bueno, pues que a veces como nos resuena... Igual que a mí me resonó generosidad. Me ha resonado arrasar. Pero en realidad he dicho, bueno, pues ponla. Manipulación. Manipulación. ¿No? Es como si todos hemos arrasado en algún momento por lo que hice. Mireia, pido disculpas. O te explico el que ha pasado y ya está. Que no pase nada. Obviamente eso es un extremo, ya que es Parro. El personaje es ya que es Parro. Es un extremo. Y está muy bien construido, además. Se lo he imaginado recogiendo oro, tías. Llamándose las luchas. Yo me estoy intentando averiguar la cantidad de detalles que lleva en la vestimenta. ¿Te has fijado? Yo ahora mismo no podría... No, me tengo un vento ahora. Lleva tantas cosas que si te colapsas solo con su imagen. Está tan elaborado. Así que con esto, para los que estáis en YouTube, ya os anuncio que la canción que traigo, por si lo queréis escuchar en la radio, es la de Jack Sparrow, de Piratas del Caribe. Así que voy a ello. Cómo me gusta esta canción. Amiga, estás en todo. Estoy en todo. Estás en todo. ¿Viene preparada? ¿Siempre viene así de preparada o así de hoy? Siempre. De las canciones se suele encargar ella. Mira la tía. Me gusta, me gusta. La voy a contratar. ¿Sí? Sí, todo bien que sepáis que los de YouTube me habrán visto, que la canción se ha cortado antes de hora, pero está bien. The show must go. Es que estábamos de paliqueo, lo podemos decir, ¿no? Que yo sé que sois muy sinceras. Estábamos de paliqueo, seguíamos nosotros en nuestro debate. Seguíamos hablando del tema. Estamos muy pensadas. Y de hecho, ¿tenéis un rato luego o qué? Tú sabes que a veces cuando nos subimos al coche de vuelta a casa, seguimos hablando del tema y es como... Bueno, pero qué bonito, porque al final le da todo el sentido a vuestro programa, ¿no? Que es, vamos a tener visiones diferentes y ahora que invitáis a gente, pues, ¿no? Lo que hablábamos ahora entre horas, ¿no? Son tres visiones diferentes porque somos tres personas diferentes y al final nadie... O sea, todo el mundo lo ve desde su vida y desde su prisma, desde su ombligo. Por eso siempre recomendamos, ¿no? Que nos escribáis y nos digáis si no estáis de acuerdo porque esto es precisamente eso. Nosotros ponemos cosas sobre la mesa. Y a mí me encanta hacer de abogado el diablo. Y que os manden temas, ¿no? Y llevar la contraria y... Claro. Bueno, pero es tu forma de verlo. Es como, vale, puede haber, ¿no? Mire, yo tengo claro que cuando tomo una decisión, la tomo. Y Mire, ella quiere tomarla desde el saber todas las decisiones. Son maravilloso, quiero decir. Por eso me ha encantado cuando he dicho equilibrio. He dicho, es que ella es equilibrio, ¿no? Está siempre buscando el... Vale, ok, te lo compro, pero a ver si... ¿No? Maravilla. O sea, vivir con ella es una aventura, ¿verdad? Sí, esa es su respuesta para... Si me preguntas a mí... Y corrígeme si me equivoco. Sí, si me preguntas a mí... Es maravilloso. Pero también porque habitualmente lo hago, ¿eh? O sea, a veces no es que yo lo piense así o no. Es que cuando alguien me explica algo... Yo a lo mejor no quiero reafirmar. Intentaré ver lo que necesitas, pero si no, a lo mejor siempre hago de abogado el diablo. Aunque no lo piense. Es como que eres muy analista, ¿no? Que necesitas como buscar toda la información. No, no, no. Todo lo contrario. Si tú me vienes con una idea muy fija, yo a lo mejor, en vez de decir, sí, sí, ¿cómo te ha dicho eso? Te diré, ah, pero a lo mejor se te está escapando esto. No tiene que ver a lo mejor con mi perspectiva personal. Tiene que ver con que a veces... A lo mejor es de vocación, ¿no? Soy muy abogado del diablo. Un poco de vocación. Yo a lo mejor estoy de acuerdo contigo o no, o no sé qué. Pero lo que quiero es que te plantees otra alternativa. No, crisis es maravilloso. La crisis es terapéutica. Que no es que esté de acuerdo, ¿no? Es que a veces yo lo que quiero es, bueno, vamos a hacer... Sacudir y a ver qué pasa. Porque a lo mejor yo no tengo, la verdad, absoluta. Nadie la tiene. Y yo a veces, al dar mi opinión, si te diera mi perspectiva, a lo mejor enveneno más tu lado, ¿no? Y te reafirmo, ¿no? Entonces a veces yo lo que hago es más... Yo te acompaño, yo te... Pues ves, es de vocación. Y luego te hago un par de dudas en plan... A ver si... ¿Sabes? Es tu profesión. Al final es acompañar y buscar toda la... Sí, es maravilloso. Parte que es maravilloso porque cuántas veces nosotros, justo lo estábamos diciendo entre cuando estábamos poniendo la música, tú te dicen una palabra, te evoca un sentimiento, una emoción, un tal... Entonces que haya alguien que te diga, ok, pero a lo mejor no estás viendo todos estos ángulos, ¿no? Ah, vale. Entonces puedo estar de acuerdo o no, pero ya los veo, ¿no? Bueno, es que así se creó grises, ¿no? Así se crea la personalidad de las personas también, ¿no? Pasamos como por diferentes fases hasta que tú creas tu mentalidad. Y está constantemente en construcción. Sí. Porque posiblemente las personas que somos ahora, de aquí a un año, ya veremos. Estaremos llenando teatros, chicas, así que... Sí, sí, exacto. Sí, me ha gustado llenar teatro, me apunto. Me pone. Empezaremos con charletas. Venga, empezamos. Hoy en tu sección, ¿vale? Hablábamos de generosidad y la primera pregunta fue, ¿qué opinas de la generosidad? Y alguien muy rotundamente ha dicho, necesaria. ¿Creéis que es necesaria para esta vida? Un poco sí, ¿no? Yo diría que sí. Sí, como casi todo. Lo bueno y lo malo, ¿no? Un poco necesaria, sí. No sé si lo dirás... Es justa medida. Como todo al final, porque si no volvemos al debate, ¿no? Ni para un lado ni para el otro, sí. A mí me parece que sí. A mí me parece muy, muy necesaria. Y me parece, bueno, no solo necesaria, que se entrena. La generosidad se entrena. Entonces... Con los demás y con nosotros. Sí, de hecho han hecho experimentos ya, ¿eh? Incluso de que si observas actos generosos, te hace ser más generoso. Entonces se activan ciertas zonas del cerebro que te hacen que tengas más necesidad o que tu cerebro busque más actos de generosidad. Así que sí, creo que es necesaria, como todo, pero sí que me parece... A mí me parece una virtud. Sé que antes la he puesto en duda, pero... No, es bonita. Es justamente la siguiente pregunta. ¿Es la generosidad de una virtud humana? Más del 80% de las personas han dicho que sí. Como si fuera algo contundente. Porque aparte hice la pregunta como diciendo... Es la generosidad. Y la gente... Sí. Yo sigo a lo mismo. Sí generoso. Claro, si lo preguntas así, sí o no, no te da opción, obviamente sí, ¿no? Claro. Pero yo sigo en mi... Pero 17 han dicho que no, 17% han dicho que no, ¿eh? Pero entonces, bueno, por eso, porque como están los dos... Claro, no, porque como están los dos bandos, pienso, porque a lo mejor ese 17 está ahora mismo en el, joder, he sobrepasado la generosidad y no me he sentido bien y me han hecho sentir mal. Claro, depende del momento que te lo pregunten, Mireia, porque a mí me lo preguntas hace cinco años y te digo, pues no, de virtud no tiene nada. Me lo pregunto ahora y te digo, sí, claro, pero, ¿no? La cuestión que a mí me vino cuando leí, la historia la puso Miria, fue, sí, yo creo que es una virtud claramente, pero, esto es mío totalmente, pero no pasa nada, Irene, si no eres generosa, claro, no pasa nada. Y a lo mejor el no es por el concepto que tienen de generosidad, lo que decíamos, ¿no? A lo mejor el no es esa parte que a lo mejor Irene hizo en su momento, le de generosidad, si eso en el ser humano no existe, ¿cómo va a ser una virtud? Nadie es generoso puro, ¿no? Esta idea sin esperar nada a cambio, ¿no? Hay muchas personas que a lo mejor tienen este pensamiento, la idea de siempre se espera algo a cambio o los intereses pesan más, ¿no? Ser muy generoso, ser tonta, un poco, ¿no? Te vuelo tonto, ¿no? A lo mejor, claro, ese es el 17, vamos a creer que ese es el 17, 17 se sale de ahí. Que nos lo digan, claro, que nos digan por qué. Bueno, es que la siguiente pregunta es, ¿se puede ser realmente generoso sin esperar nada a cambio? Fui un poco así de niña y de apretar. Y más del 90 ha dicho que sí, se puede ser generoso sin esperar nada a cambio. Estoy de acuerdo. Pero hay un 8% que ha dicho, no. Pues otra vez, ese 8% que está ahora mismo diciendo, me cago en todo. Es que no se puede siempre. Bueno, a veces como que nos ha pasado en algún momento que os cuesta tener, creer o tener fe en el ser humano. A veces cuando estáis como muy fastidados en la vida. Ponte las noticias. Claro. A lo mejor se se no de, no, el ser humano a veces no puede ser generoso o no es realmente o no es capaz de ver por los demás. Es tan bonito el ser humano, es tan complejo, tías, o sea, claro, se te pueden venir mil cosas a la cabeza para contestar sí o no, o sea, son tus experiencias y los millones de vidas que hay en el planeta. Una escala de grises y todos son bienvenidos. Totalmente. Y repite esto, es que en realidad grises se creó al principio, sobre todo con este objetivo. Cualquier tipo de pensamiento que tengas va a ser bienvenido. Lo cumplís, ¿eh? Lo que os escucho, chicas. Lo estamos intentando. Estamos en ello. Por eso también la idea de traer personas maravillosas aquí, porque al final también tenéis visiones guays. Qué generosas sois, chicas. Pero es verdad. Sí. Esta es la idea. Sí, es bonito compartirlo. Claro. Bueno, pues igual que quien os escucha y os contesta, ¿no? Al final es un poco eso, es como ahí tienes el espacio para tú también dar tu número en la escala. No sé cómo se llaman fotografías, tienen número, los grises. ¿El pantone, no? ¿No es eso? No. Hay una escala. A mí eso me suena a pan. Tú tienes hambre ya. Es la hora de comer. Esto es típico de Irene también. Sí. Venga, y la última, ¿vale? La última es, ¿qué hay detrás de la generosidad? ¿Qué contestaríais? Uy, mira que llevamos rato hablando de esto y ahora me has dejado aquí sentada. ¿Qué hay detrás de la generosidad? ¿O qué creéis? Pues tampoco creo que haya una sola cosa. Ahí puede haber. Es que nos la quedamos también a ella. ¡Ay, vale! Tenemos aquí una invitada. Se podéis invitar muchas veces. Hay una escala de grises, chicos. Es que detrás, pues claro, pues esto, como al final yo creo que todo es autoconocimiento, hay mucho autoconocimiento, voy a decir yo, porque me lo voy a barrer para casa. De poner límites, de saber el porqué, de tu forma de querer. Hay muchas cosas detrás de la generosidad. Aquí las opciones eran refuerzo interno, he hecho la buena obra del día, ya puedo irme a dormir, el refuerzo externo, qué bien que siempre estás ahí, que siempre me ayudas, que siempre estás disponible, la idea de disponibilidad. La C es dar a los demás al no saber darse a uno mismo, lo que decíamos, el soy generoso contigo o te cuido a ti porque a lo mejor no sé conmigo. Y todas las anteriores son correctas. Sí, claro. Es que en esto siempre voy a poner todas las anteriores son correctas. Porque es lo que ha dicho Patria, al final hay muchas opciones. La generosidad es tener en cuenta qué crees que es la generosidad, qué es para ti en este momento, cómo te hace vivir la generosidad y a partir de ahí qué hay detrás. Sí que es verdad que está guay que nos lo planteemos y si nos escucháis en la radio, nos veis en YouTube, que te plantees qué es para ti la generosidad y cómo te hace sentir. Porque una de las cosas que a mí me creo que es cuando siento de que estoy siendo generosa de verdad, es que cuando hago ese acto, no siento ese mmm. ¿Sí? Ese mmm. Es que no sabe. De me estoy forzando barra es forzando. A mí como concepto mmm me encanta. Ese mmm que luego le puedes poner nombre o no, pero a veces es simplemente ese mmm. Pues cuando no lo siento o cuando ese mmm no es tan fuerte digo, ok Irene, vale, acéptalo, no lo hubieras hecho en otro momento. Para mí es, entonces estoy siendo generosa. Autoconocimiento pues. Tal y como yo creo que es la generosidad, tal y como está en mi cabeza. Autoconocimiento, al final yo creo que lo tenemos que plantear en todo, ¿no? Cualquier cosa que haga, que cómo me hace sentir, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene reciclar? Sí, lo primero que me viene a la mente, ¿eh? Sí, sí. Bueno, eso es generosidad al planeta. Por supuesto. Hemos hablado sobre todo en persona, pero generosidad. Con quien más deberíamos ser generosas y generosos. Sí, porque vamos. Y con quien menos posiblemente. Somos, ¿verdad? Sí, no me lo creo. Y volvemos a lo mismo. Cogiendo un poco lo que has dicho antes, generosidad puede ser hacia personas, pero a lo mejor te cuesta ser generosa hacia personas, pero sí hacia los animales. La verdad es que solo lo hemos dedicado hacia las personas. Aquí las tres, ¿no? Con esa necesidad de ser humano. Sí. Pero es verdad, totalmente. Con los animales lo somos. Bueno, con los... Ahora pensaba con los perretes nuestros, ¿eh? Pero lo somos, al final. Y ahí no sé que no esperamos nada a cambio. ¿O sí? Ay. ¿Otro capítulo? Sí, sí. Yo... Espera su amor a cambio. Yo he tenido perros pasotos y los he querido igual. ¿Cuándo la lian parda no te sientes mal? Como diciendo, después de todo lo que yo he hecho, ahora vienes a romper una pared. Yo he dicho esa frase, ¿eh? Sí. Bueno, claro, creo que no me la han liado tanto. Nunca he tenido un perro. Te dejo a Brut unas semanas. Una semana y lo mismo. No lo sé. Sí. O con los hijos. Muy difícil. Claro, ahí ya no puedo. Es imposible. No puedo empatizar con eso. Cuando les ves toda la pared llena de pintura. No puedo empatizar. Y las voces de mi mente dicen... Sí, sí. Es difícil. Y sobre todo, bueno, una de las cosas que agradezco mucho de tener a personas como vosotras cerca es que cuando a veces... Yo me considero que es una característica que tengo la generosidad, pero cuando siento esta emoción que estamos describiendo, lo que yo he hecho por ti y lo he sentido con mis perros, tener a alguien que decir. Está bien sentir eso, Irene. Tranqui. Ya lo regularás. Vamos a normalizar sentir. ¿Los da tiempo? No. Bueno, Rafa, sabemos que nos has mandado un audio. Se nos ha comido el tiempo. Lo siento, Rafa. Hablo mucho. Es que al ser tres... No habíamos contado el tema tiempo al ser tres. Así que... Rafa, te tenemos súper presente. Sí, sí. Y lo valoramos un montón. Y te hacemos una mención especial. Gracias, Rafa. No sé quién eres, pero gracias. Y gracias a vosotras, chicas, que sois muy generosas. Vengo cuando vamos corriendo desde mi casa. Puede ser grabándolo por eso en vídeo. Ah, vale. Pues ya está. A ver, me ha avisado. Para la próxima lo traigo. Pues nada, habéis sobrevivido. Y gracias por llegar hasta el final. Gracias, Patri, por estar aquí con nosotras. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!